Margarita Margarita y por esas cosas claras de la vida sin el dentro de tu boca me grite amor de mis amores, amor mío que me hiciste que yo lo quehéroe como hermano y por émplaz, ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero lo que conseguirás, que no te nombre nunca más A borrar sus amores y dejarme de quererme No hay pecado que la gente de eso no se esperará Que ganó con decir que un hombre de cambio y suerte Se jurará ante mí que nadie sepa ni sufrir No te asombres y te digo lo que fuiste Un ingreso con mi voz de corazón Porque el fuego de tus cintos ojos negros Alumbraron el camino de tu mar Y pensar que te adoraba tiernamente Que ha burlado como nunca me sentí Y por esas cosas te arrastre la vida Sin el beso de tu boca no venía A borrar sus amores y dejarme de quererme No hay pecado que la gente de eso no se esperará Que ganó con decir que un hombre de cambio y suerte Se jurará ante mí que nadie sepa ni sufrir No hay pecado que la gente de eso no se espera Gracias.